Eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve de Cuenela aprisco y por las montañas a buscar la 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 encontró quimiendo temblando de frío curó sus heridas la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse hay muchas ovejas que sin rumbo van y el alma rota van por los coñados temblando de frío pagando en el mundo sin Dios y sin fe en el mundo la la entra la 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 Juró sus heridas, la tomó en sus brazos y al redir volvió. Juró sus heridas, la tomó en sus brazos y al redir volvió.